Agua que cae sobre mi cabeza Agua, 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 agua Puedo tocar las nubes con las manos Jugar con el cielo en el suelo Cae la lluvia, riega la tierra Nacen charcos, lagunas enteras Calienta el sol, hace calor Y todo el agua se hace vapor Nacen las nubes, llenan el cielo El agua parece algodón En la nevera se vuelven cubos Para cuando quiero frío el jugo El agua cambia, es fría y dura Baja el calor, la temperatura Agua que va a llover Agua que tengo sed Agua que está lloviendo El cielo se está cayendo Agua que va a llover Agua que tengo sed Agua que está lloviendo El cielo se está cayendo Agua que va a llover Agua que está lloviendo Agua que va a llover Agua que tengo sed Agua que está lloviendo El cielo se está cayendo Agua que va a llover Agua que tengo sed Agua que está lloviendo El cielo se está cayendo Agua que va a llover Agua que tengo sed Agua que está lloviendo El cielo se está cayendo Agua que va a llover Agua que tengo sed Agua que está lloviendo El cielo se está cayendo Hola a todos, nosotros somos el grupo Canto Alegre Y estamos felices de compartir este concierto con todos ustedes Este concierto está dedicado a la tierra La casa de todos Esa tierra que queremos que esté viva, muy verde y llena de colores Hoy los invitamos a que con la siguiente canción Empuñemos un deseo muy fuerte en nuestras manos Y pidamos juntos para que la tierra siga siendo la casa de todos La tierra es colmena de abejas La tierra es cueva de ratón La tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor Caracol En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor En la tierra canta el gallo tempranito su canción La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón En la casa de nosotros hay un bosque y un jardín Una flor, una cascada y hay montañas de maíz En la casa de nosotros, de los que estamos aquí Hay un árbol grande, toté y otro chiquitiquití La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón Somos agua, somos aire, somos viento, somos mar Somos nubes, somos seres, con la tierra como hogar Unos estamos viviendo, otros se fueron ya Pero la gran mayoría aún quedan por llegar La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón En la casa de todos hay árboles que nos dan sombra, hay flores y hay muchos animales Unos grandototes, otros muy chiquitos, unos con plumas, otros con escamas También hay unos ratones que son muy diferentes ¿Conocen esos ratones? ¿Y ustedes? Había unos que tenían una barrigota y otros sin barriga Había unos sin manitos y otros con unas manos muy grandes Había unos sin cachetes y otros como cachetones Vamos a cantar todos juntos la canción de los 20 ratones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Unos sin orejas y otros orejones Unos sin cumbamba y otros cumbambones Unos sin cachetes y otros cachetones Unos sin ojitos y otros muy ojones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Unos sin barriga y otros barrigones Unos sin bracitos y otros muy brazones Unos sin rodillas y otros rodillones Unos sin paticas y otros muy patones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Unos sin sombrero y otros sombrerones Unos sin corbata y otros corbatones Unos sin corbata y otros corbatones Unos sin camisa y otros camisones Unos sin zapatos y otros zapatones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones Y arriba y abajo por los callejones Pasa una ratica con 20 ratones En la casa de todos hay otros animales muy divertidos y muy saltarines Que son los sapos Había un sapito que decía apum ¿Cómo decía? Apum Había otro sapito que decía atum ¿Cómo? Apum Había un tercer sapito que decía a n ¿Cómo? A n Y otro sapito que decía a ja A ja Se los aprendieron Vamos a cantar todos juntos la canción de los sapos Se va Se va Apum dijo un día un sapito Apum dijo un día un sapito para mí Y el sapito dice apum 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 dijo un día un sapito Apum dijo un día un sapito Apum dijo un día un sapito para mí Y el sapito dice a ja A ja A ja dijo un día un sapito A ja dijo un día un sapito A ja dijo un día un sapito para mí Los sapitos dicen a ja A ja A ja Había un sapo 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 que nadaba en el río 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 Con un traje verde 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 Tiritaba de frío 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 La señora zapa 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 A mi me contó Me contó Que un amigo mío 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 Era profesor Había un sapo 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 Que nadaba en el río 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 Con un traje verde 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 Tiritaba de frío 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 La señora zapa 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 A mi me contó Me contó que un amigo mío, 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 maneja un avión. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con un traje verde, 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 estiritaba de frío, frío, frío La señora Sapa, Sapa, Sapa a mí me contó, me contó que un amigo mío, 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 maneja un avión. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con un traje verde, 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 estiritaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa a mí me contó, me contó que un amigo mío, mío, mío cantó esta canción. ¡Eso! Vamos a hacer hacia un lado y hacia adelante. ¡Listo! Llega el momento de cantar juntos el caballito de mar. ¡Un, dos, tres, va! Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un cangrejo viejo, viejo, una langosta, angosta, saludan con su cola a Doña Caracola. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez ángel, pez gato, pez loro, pez sapo dan volteretas en una fiesta. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez martillo martillando, pez serrucho serruchando y un pez cofre, un pez de espada abre y no encuentra nada. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. En la casa de los gatos a todos les encanta dormir, pero duermen en partes muy raras. Hay un gato garabato que duerme en el zapato y la gata Catalina duerme en la cocina. ¿A ustedes dónde les gusta dormir? Aleja, ¿a ti dónde te gusta dormir? En el balcón. ¿En el balcón? Amalia, ¿y a ti dónde te gusta dormir? Sobre la mesa del comedor. ¿Sobre la mesa del comedor? Juan Pablo, ¿y a ti dónde te gusta dormir? En la ducha. ¿En la ducha? ¡Ay no! ¡Qué gatos tan raros! ¿Y a ustedes dónde les gusta dormir? Bueno, pues vamos a contar todos juntos la canción del gato garabato. Un, dos, tres, va. Tengo un gato que se llama garabato y le gusta dormir en el zapato. Y una gata que se llama Catalina y le gusta dormir en la cocina. Otra gata que se llama Teresa que duerme dentro de la pieza. Y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón. Tengo un gato que se llama Garabato y le gusta dormir en el zapato. Y una gata que se llama Catalina y le gusta dormir en la cocina. Otra gata que se llama Teresa que duerme dentro de la pieza. Y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón. Con tantos gatos dentro de la casa, tuve que irme a dormir a la terraza. No me queda ni siquiera el balcón, porque allá es donde duerme Filemón. No me queda ni siquiera el balcón, porque allá es donde duerme Filemón. No me queda ni siquiera el balcón, porque allá es donde duerme Filemón. Otro gato dormido. La casa de Canto Alegre es la casa de muchísimos juegos. A nosotros nos encanta jugar. Por eso hoy traemos un juego para hacer con todos ustedes. Y a ver si ustedes saben qué es el eco. Eco, eco, eco. ¿Sí saben qué es el eco? Eco, eco, eco. Me están molestando. Ando, ando, ando. ¿Esto es un concierto? Cierto, cierto, cierto. ¿Cuál es el problemita? Vita, tita, tita. Vamos a cantar todos juntos la canción del eco. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. ¿Quién está estrenando? Nando, Nando. ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa. ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro. ¿Qué tiene estampanada? Nada, nada. ¿Qué da la sonrisa? Risa, risa. ¿Cómo hace mi burra? Hurra, hurra. ¿Cómo es un chancho? Ancho, ancho. ¿Quién tiene la peste? Este, este. ¿Qué soy si me aburro? Burro, burro. ¿Quién es mi amada? Hada, hada. ¿Cómo es su cabello? Bello, bello. Ven y dame un beso. Eso, eso. ¿Qué quiere Tomás? Más, más, más. Se la aprendieron. Listo. Entonces vamos a volverla a cantar y vamos a ir poniéndola más difícil. ¿Quién está en la ventana? Ah, 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 ah. ¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. ¿Quién está estrenando? Nando, Nando ¿Cuál es tu cereza? E, e, esa, e, e, esa ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro ¿Qué tiene esta empanada? Nada, nada ¿Qué da la sonrisa? Risa, risa ¿Cómo hace mi burra? Hurra, hurra Como es un chancho, ancho, ancho ¿Quién tiene la peste? ¿Qué soy si me aburro? ¿Quién es mi amada? ¿Cómo es su cabello? Ven y dame eso, que quiero más, 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 más Hay una leyenda de los antiguos indígenas de América Que dice que cuando la tierra está enferma Y los animales estén desapareciendo Llegará una tribu de todos los credos, colores y naciones Gente que creerá en los hechos Y su misión será devolverle a la tierra su belleza Ustedes y nosotros somos guardianes de la tierra Y juntos podemos devolverle a la tierra su belleza Esperamos que hayan disfrutado este concierto tanto como nosotros Y que podamos vernos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!